Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana, hoy es lunes veintiocho de febrero del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, estamos despidiendo ya el segundo mes del año. Y nos vamos con la información, al asegurar que aún no existen pistas del paradero del alcalde de Tampico Alto, Saturnino Valdés Llanos, desaparecido el pasado doce de febrero, cuando viajaba a Ciudad Armadero, Tamaulipas, el secretario de gobierno, Gerardo Bugánza Salmerón, señaló que existe una colaboración muy estrecha con las autoridades involucradas para lograr su rápida localización. Luego el gobierno estatal, los homólogos en el estado de Tamaulipas, se ha hecho precisamente un posicionamiento reclamar a los otros lados de justicia para buscar, para darles a esta manera de Salmino Valdés. Igualmente, el propio gobernador anunció que se aburre para buscar y tener, pues, enviar todas las facilidades en la búsqueda de su personaje y de toda su cualquiera de la que vea. Siete de cada diez pesos que gasta el gobierno del estado se va en pago de nóminas y gastos de operación, es decir, el setenta por ciento se va a gasto corriente, informó el secretario de finanzas de Veracruz, Tomás Luis González. Esta situación mantiene al estado como poco competitivo y se ha mirado con reservas por las calificadoras de créditos, razón por la cual, como ya le mencionamos la semana pasada aquí en el dictamen en línea, el gobierno del estado ha implementado una serie de medidas, entre ellas el programa de retiro voluntario, donde se le otorgarán beneficios adicionales a los que la ley le permite a quien decida dejar de elaborar para el gobierno. A la par que se realizaban ferias del empleo en Pánuco, Poza Rica, Córdoba y Coaxacoalcos, aquí en Veracruz, de la misma manera. El titular de la Secretaría del Trabajo, Marco Antonio Aguilar Yunes, comentó que el estado se están ofertando seis mil seiscientas sesenta y ocho vacantes de distintas empresas, una cifra que calificó sin precedentes. Este día, el secretario de gobierno, Gerardo Buganz, acompañado del titular de la Secretaría del Trabajo, Marco Antonio Aguilar Yunes, y la alcaldesa Carolina Gudiño Corro pusieron en marcha la Feria del Empleo dos mil once en el Zócalo de este puerto. La presidenta municipal destacó la gran importancia que tiene el empleo para todas las familias veracruzanas. Por un lado, hay muchos jóvenes que están ingresando de las universidades y están buscando oportunidades enfocados a los perfiles para los cuales se han preparado. Por otro lado, hay personas que a lo largo del tiempo han desempeñado laboralmente una actividad muy importante que genera una economía para nuestra entidad, para nuestra ciudad y para sus familias, que el día de hoy están en busca de mejores oportunidades. Salvador Manzú, presidente municipal de Boca del Río, afirmó que habrá una revisión estricta en la zona de gradas instaladas en el municipio de Boca del Río, toda vez de que una prioridad del gobierno municipal es brindar la seguridad de los visitantes y veracruzanos, así como también mantener la seguridad de manera coordinada con los tres niveles de gobierno. Seguridad total en el carnaval, coordinación plena con Veracruz, en protección civil, en limpieza de playas, en tránsito y vialidad, es decir, el carnaval es una fiesta del puerto de Veracruz, pero nos han invitado a nosotros a participar y Boca del Río se une al carnaval después de muchos años que no participaba. Lo haremos con un carro alegórico, con una comparsa y también con eventos alusivos a la música y a la fiesta durante los días de los paseos. El presidente de la Canoca en Veracruz, Erick Suárez, mencionó que para estas fiestas del carnaval 2011 que inician mañana martes se espera en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río una importante derrama económica para la industria sin chimenea. Por otro lado, las expectativas del comercio es de que hay una derrama de cerca de 300 a 350 millones de pesos con estas fiestas de carnaval y que esperamos que ya en coordinación con seguridad pública estén vigiladas, estén controladas y que tengamos un carnaval, unas fiestas de saldo blanco. La presencia del autismo en la niñez veracruzana creció de manera notable, sin que las familias con hijos enfermos dispongan de instituciones públicas o privadas especializadas en el tratamiento de pacientes, situación que motivó a un grupo de padres a promover la creación de un centro integral de atención de autistas, señaló la presidenta de Verautista A.C. En nuestra página de internet tenemos 200 familias interesadas ya en el proyecto que requieren de la atención especial para sus hijos que tienen autismo. El autismo es un trastorno de desarrollo muy complejo y la verdad sí requiere de un tratamiento especializado. Los métodos que se utilizan de educativos son especializados en autismo, no se utiliza cualquier método, entonces sí requerimos por eso la construcción de un centro para ellos. El anteproyecto que elabora la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la aplicación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad revela los rezagos que existen para que sean personas en el goce pleno de sus derechos. Muy a pesar de que en nuestro país se promovió y ratificó en 2007 esta convención, México carece de un registro sobre los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad en el país y sus necesidades, así como el nivel de acceso de este sector a la salud, a la educación, al trabajo, al deporte y a la justicia, entre otros. Es una posibilidad que se dé el exilio del líder libio Muammar Gaddafi para poner fin a la crisis que vive el país norteafricano, manifestó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. Por su parte, el líder libio Muammar Gaddafi afirmó hoy en una entrevista con la periodista de la cadena estadounidense ABC, Christian Amanpour, que mi gente me ama y moriría para protegerme. La periodista de ABC en su cuenta de Twitter adelantó que durante el encuentro Gaddafi culpó del levantamiento popular en Libia a Al Qaeda. Aunque reconoce que en el proceso de compraventa de la aerolínea mexicana existen negociaciones, todavía no se concreta un traslado de las acciones de tenedora K a PC Capital, aclaró Alfonso Pasapera, encargado del concurso mercantil de la empresa mexicana de aviación. Mencionó además que este martes, primer día de marzo, se estableció como plazo para que la compraventa de las acciones se realice. Sin embargo, de no ser así, se abrirá la posibilidad de adquirir las acciones de mexicana a otros grupos. El nuevo líder de la clasificación mundial de golf es el alemán Martin Keimer, de 26 años, debido al detrimento del inglés Lee Wiswo, mientras que su compatriota Luke Donald, vencedor del torneo de Tucson, asciende desde la novena hasta la tercera posición, mientras que Tiger Woods cayó al quinto. Keimer y Donald fueron los finalistas del WGC de Arizona y en el caso del alemán es el segundo golfista de esa nacionalidad después de Bernard Langer, que llega a liderar la misma. Rompa el silencio la cantante colombiana Shakira, quien asegura que nunca dejó de creer en el amor porque es el motor de su vida, al ser consultada por su nueva relación con el futbolista español Gerard Piqué y el fin de los más de 10 años de pareja con el argentino Antonio de la Rúa. La artista subrayó no obstante que logró continuar en muy buena relación con de la Rúa, ya que su amistad es sólida como una roca, dijo, siempre va a ser así y siempre voy a ir de su mano, pero como compañera de trabajo y como amiga. Y mire usted, científicos mexicanos españoles y de Francia laboran en el desarrollo de una prueba que permitirá determinar a partir del análisis del ADN extraído de la sangre, cuál es el medicamento idóneo que requiere una mujer con cáncer de mama y la dosis adecuada, lo que permitirá elegir el mejor tratamiento en cada caso. Un grupo de empresas mexicanas, españolas y francesas están involucradas en el proyecto que se basa en la tecnología de la DNA chips y particularmente en un desarrollo de la empresa progénica BioPharma denominada PharmaChip. El DNA chip es un portaobjetos con miles de gotas secas de reactivos químicos que capturan porciones del genoma de un individuo para analizarlo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea martes de inicio del carnaval de Veracruz 2011 con la quema del mal humor. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!